Música Neta gordita, que buena es la vida desde que somos los populares de la colonia, gracias a mi bestia La neta si chuek, pero súbete al azote a ver cuanta ropa sucia hay Arre pues Fiona, no mas porque ando de buenas Que onda, y tu porque lloras Kevin Por nada jefe, lo que pasa es que me estoy lavando los ojos con pinol para que se me hagan verdes Ja 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 ja, si yo te conozco Kevin que tienes No pues la neta la Kimberly me batió jefe A ver mijo, tu cuéntame Entonces te le vas a declarar a la Kimberly o que Kevin La neta si le saco al parche pelos Ja 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 ja, como eres sacón Kevin Cállate Carlitos, tu ni siquiera les hablas No les hablo porque ellas me buscan a mi Ja, ya quisieras ni que fueras el cejas No me cambies de conversación, vas o no Ua pues pelos que puede pasar Que hiciste pelos, esta net si le va a doler Ua que paso Kimberly, primavera tan bonita Hoy te hablan amiga Ua que paso Kevin que quieres Quería decirte que me gustas, y que salieras conmigo Ja 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 Eso quiere decir que si, en los videos que veo dicen que cuando una mujer se ríe es buena señal Ja no, lo que pasa es que me das lastima y risa, yo nunca saldría contigo, vamos amiga Ja 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 ja, mi corazón mi corazón Y así me paso jefe Asimón mijo, pues estás arrote Pero que me recomienda jefe, usted es un pro para esto No hombre si supieras que yo en mis tiempos elegía y no me elegían Pero como le hago tuve Pues tu pórtate confiado mijo, como el hombre mas chingón del mundo Y no le demuestres interés, es psicologia oscura ¿Qué pedo jefe? Si esos son los consejos del Tematch ¿Estás loco Kevin? Esos son mis consejos pero ese lastre me los copió Hola pues jefe Simón tú hazme caso verás como cae Tomorrow Ahora sí agarrense plebes, ahora sí vengo bien afilado ¿Por qué dices eso Kevin? Porque voy a seguir los consejos de mi jefe para conquistar a la Kimberly Aparte me pasé viendo vídeos del Tematch toda la noche Pero si ya te dijo que no quería Kevin, no te aferres ¿Por qué vas a saber pelos? Las mujeres no saben lo que quieren Ahí está Kevin, ya llegó Horíles caído chavos ¿Qué hay? Otra vez tú Kevin, amiga pásame el gas pimienta No el gas no Ahí te va, déjale voy marcando a la patrulla ¿Cómo que ya tardó el Kevin gordito? Simón, yo creo anda con la muchacha que quería, pues con mis consejos como no Alto allí no me muevan no se muevan, vengo por el que se cree mentor de amor, tengo una orden de aprensión Ah, a la chingada yo no vuelvo al tambo El infractor por el 14, 22 Correle gordito, métete al tinaco vacío que está en el patio Solicito refuerzos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!